Buongiorno, Ezio. Es hora de visitar al amante de Lucrecia, Pietro. Mis hombres ya le están buscando. Molto bene. Ezio, hay una cosa... Dime. Alguien alertó a Rodrigo para que éste se alejara del castillo. ¿Maquiavelo? ¿Tienes pruebas? No. No podemos dejar que la sospecha nos divida. Los Borgia saben dónde están nuestros espías. ¿Quién ha hablado? Maestro Maquiavelo preguntó por nuestra búsqueda de Pietro esta mañana. Ezio. ¡Cogedle! ¡Cogedle! ¡No somos parte de éstos! ¡Treveos está allí! ¡Baganda, entra! ¡Donde está allí! ¡Matadle! ¡Guardia! ¡Qué locura! ¡Tengo que volver a casa! ¡No! ¡Déjame vivir! ¡Por favor, déjame vivir! ¡No puedo creer que Maquiavelo sea un traidor! El ataque de la villa, luego el castillo y ahora esto. Él es artífice de todo. La gente debería darse cuenta de que hay una guerra en paz. La gente debería darse cuenta de que ni siquiera cabrón en La gente debería de venir. ¿Has podido averiguar algo? Pietro será asesinado esta noche. César ha enviado a un hombre. Micheleto, el mejor sicario de Roma. Nadie escapa de él. Eso lo veremos. Vamos. ¡Gracias! ¡Qué locura! ¡Gracias! 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 ¿Tienes alguna información de Pietro? Es un actor y actuará en una representación teatral esta noche. ¡Gracias! ¡Gracias! Andiamo! La caratteria è il suo proprio trono, Lenin. Andiamo! Alli sta! Andiamo! 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 Andiamo!